Ay, ve a seguir, ve lo ayúbal calotan E do fo y bai, ve a seguir, ve lo ayúbal calotan E do fo y bai, ve a seguir, ve lo ayúbal calotan E do fo y bai, ve a seguir, ve lo ayúbal calotan E do fo y bai, ve a seguir, ve lo ayúbal calotan El foy va y el sige y no es un poco más El foy va y el sige y no es un poco más El foy va y el sige y no es un poco más y no es un poco más ¿Vamos a ver?